hola amigos de youtube y en este canal GERONIN677 GAMER continuamos con la historia de FALAW4 del otro punto de control donde hemos quedado eeeh y vamos a ver que es la eeeh que es la misión eeeh 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 vamos a hacer esta misión o que es el saltamonte eeeh 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 Ah, que no puedo salir a viajar rápido desde acá, qué chiste, qué señor chiste más bueno, vamos a ver entonces, salgamos de acá, salgamos de acá, estamos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí sí. De acá sí, a ver, tiem, tiem, tiem. Acá sí, porque acá están fuera. Tiem, 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 tiem. Tiem, tiem, tiem. Tiem, 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 tiem. Tiem, 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 tiem. Ah, ya, ya cargo. El saltamonte dorado. Tiem, tiem, tiem. Tiem, tiem. Tiem, tiem. ¡Oh! ¿Cómo que? ¿Por qué me está disparando ese burro? ¡Hasta arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Abandónas, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Está andando, güey! ¡Oh, madre! ¡Ustro! 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 ¡Fueron todos perros! ¡Estos estaban de celular! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Misil! Tiene que disparar los putos misiles, ¿no? ¡Ah, hay que disparar ahora, puto! ¡No hay que disparar ahora! ¡Ah! 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 Todavía no... ¿Qué vida es este? Retirada, ya que ¿para qué te vas a retirar? Estás muerto Está con retirada Para allá no hay, wey Tiene que ser para acá Venga, yo lo tenía No, wey, se me perdió hacer una entrada a una puerta Me puse a matar esta mierda Y se me perdió Se me perdió lo que iba a buscar, wey Creo que es por aquí Verga Es aquí, wey Pero así Vamos a hacer un guardado Y entramos Mucha, mucho, se está poniendo bueno este juego, wey Está poniendo muy bueno Pero más buena es la puta, wey, que tiene la buena La gente sí le gusta, joder Puta, no No me gusta de granada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está peñando esta chica que yo no veo nada? Uy, se te caigo aún ¿Caco aún? ¿Caco aún? ¡Ese sonido! ¡Emos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Está Wey! ¡Está est tuition y, puta! Venga ya, levántate, levántate, pero te pongo que no avisas chica, digas que hay aquí, acá hay alguien, pero te prensión, gran precisión, gran precisión, gran precisión, gran precisión, gran precisión, este, daño 88, se ve bueno, pero no tiene, ahí está, voy a soltar este, tengo este, este con silenciador, este, gran precisión, gran precisión, este, hay mucho, están arriba, están arriba, están arriba, creo que por aquí van un tremendo, están arriba los brutos estos, están arriba, entonces, entonces, 27, es el mismo, pero cual tiene más, estos, estos bichos están arriba, están arriba, No voy por las escaleras Joda, pa' que no entré Pa' que entré ahí wey Nooo Esto que es pa' entrar a esas puertas Y eso es una verga wey Ay me sale Que perro huepucha Que va a demorar pa' entrar otra vez Quítate idiota Joda Joda Gran precisión Tengo muchos rigres de francotirador Y muchos son El saltamonte dorado 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? El amigo vuelve a jugar ¿A dónde han ido? No puedes ocultarte siempre ¿Dónde está? Estoy diciendo, drogas Uuuy, puta madre, puta mierda venga venga ya es en la bulla respetan los vecinos pero hijo de la gran puta la gente no respetan los vecinos con semejante huyo su hijo de puta es de tu momento has estado fenomenal y 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 Quedé sin bala, güey ¡Mu! 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 Masculina, creo que están todos, güey Hueso de... Chapa 6 Esto como que trituraban a la gente y los metían ahí Cartucho de pétanos Hay uno con vidrio Caligre 50 ¿Como subo? Esa parte Bueno, no tengo que subir tampoco, cierto Lo que tengo es que buscar el saltamonte dorado Ah, la subida está por acá Lo que yo tengo que buscar es el saltamonte dorado Bueno, y la otra subida ¿Hm? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Azul! ¡Tenemos compañía! ¿Quién va? ¡Malditos ruidos! ¿Quién nos ha dado permiso para esconderos? ¡Hay alguien ahí! ¡Hay un supermutante! ¡Soy imparable! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Oh! ¡No! ¡Qué rápido wey! Los humanos nos crearon. Sufrid por vuestra arrogancia. Me asco con una mutaraza. La necronógica! ¡Mato! No sabía cuando rendirse, ¿verdad? Iholiputa. ¿Se me tiene miedo? Ya te quito, ¿qué es? Adelante, pequeña escoria. Escóndete. Puedo olerte, culebrilla escurridiza. Venga, sal de donde quiera que estés. Se ha ido. Mmm, qué pena. Todavía oigo uno con vida, güey. Hay uno con vida y no sé dónde está. De aquí ya lo maté. Arriba no creo que esté. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya no está. ¿Dónde está? Y ahora está acá. ¡Ah! Es mi imaginación Son puertas de salida Estoy buscando esa Saltamante dorada Está aquí Saltamante dorada ¿Cuál es el saltamante dorado? ¿Cuál es el saltamante dorado? ¿Cuál es el saltamante dorado? esto y a mí que no me gusta está haciendo cortes y arreglando vídeo ni nada tiro así como los grabas y los tiros que quiera ver que los mire si o no si no venga saltamonte dorado me dice que saltamonte dorado está aquí y luego me dice que está juguera saltamonte dorado entonces no mames así buscando el saltamonte 20, 19, 18, 18 ¿cuál es el saltamonte? me dice que está para ahí voy a tener que subir el ascensor hasta el último piso el ascensor donde está por acá me están disparando Me están disparando. Me están disparando. Sueltamote está arriba. Vamos a ver si es verdad que está acá. Porque es que... Hay varias puertas. Dentro de las puertas hay una avenida verde. Por Dios, ¿qué es, esta? No. No. ¿Qué es así? Ah. Segu�って aquí, ¿qué tal? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Ha ve期待. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mártir! Son treinta y ocho, silenciador calibre cincuenta rifle de franco, rifle de franco, ah, este que yo tengo, silenciador calibre cincuenta y ocho rifle de franco, este que yo tengo, este que yo encontré allá abajo. Y ahora la tarea es, la misión es, el saltamonte dorado. Le, le, comida para el saltamonte. ¡Ale, mierda! El, el eje, ¿dónde está? Atuendo, ayuda, otro. Copia para el saltamonte. A mis hermanos y compañeros, saltamonte caídos en el, en el trece de noviembre. Noviembre de mil novecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco, por la mañana temprano a causa de un gran terremoto causado por el viejo maestro de los cielos. Logré escapar del incendio, el, el saltar, el saltar atrás, tiempo desde mi estación. Encuentro a la tumba de Xiaonong, Xiaonong no. Misiones, saltamonte dorado. Encuentro a la tumba de Xiaonong. Y eso, ¿dónde puta está? O sea, no hay, no hay mapas señalados. No hay nada. Tiene que estar aquí mismo, ¿por qué? Encuentro a la tumba de Xiaonong. Tron, Shen, Dron, Shen. Y mapas. Pero no me lo señala, güey. No me lo señala, ¿dónde está la vergüenza esta? ¿Es aquí? Es que no... Bueno señal. Guardana. Tose, guardana... Gracias. Bueno, pueden entrar a la tumba de este hijo de puta, ¿dónde está? Acá, ¿no? Siete. ¿Dónde está? Acá arriba no creo que esté. Trabajo. 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 Acá hay 90 ¿Dónde estará? Ay, no No te vayas a congelar Mi perro, en serio No te vayas a salir, güey Baila aquí, güey Siempre en esta parte se sale, güey Bueno, amigo, yo les dejo este video por acá Si les gusta el alancio, que no es que nada No me estaré hecho gracias Hasta la próxima Ecco